Queridos y queridas, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les hablo desde Cholula, Puebla, México. Y por supuesto que les hablaré sobre uno de los platillos más emblemáticos de este lugar. Los chiles en nogada. Son deliciosos y son un verdadero tesoro gastronómico que representa la riqueza ancestral de la cultura mexicana. Los chiles en nogada son originarios de la ciudad de Puebla en México y se crearon por primera vez en el siglo XIX. Imagínense eso, un platillo con más de 200 años de historia. Esta es una muestra más de la herencia culinaria que ha conservado a lo largo de los siglos el gran pueblo de Tenochtitlán, México. La receta de los chiles en nogada es toda una obra de arte. Consiste en chiles poblanos rellenos de una mezcla de carne de cerdo, res, frutas secas como nueces y pasas. Luego se bañan con una exquisita salsa de nuez y se decoran con granada y hojas de perejil. El resultado final es una explosión de sabores y colores en cada mordisco. Y lo mejor de todo es que representan los colores de la bandera mexicana. Claro que sí, como siempre los mexicanos muy patriotas. Es por ello que este platillo se suele comer en temporadas de independencia alrededor del mes de septiembre. Cholula es también muy famoso por su gran pirámide, la más grande del mundo por su base. Es impresionante caminar sobre esta antigua estructura y descubrir su historia. En la cima de la pirámide se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, una joya arquitectónica que ofrece una vista panorámica espectacular de toda la ciudad. Que por cierto, hice otro videíto de Cholula, así que vayan y lo vean. Así que vayan y lo vean y no se lo vayan a perder. Está buenísimo. Mientras nos resguardamos del frío, vean este poncho de ajolote tan bonito que me prestaron por aquí. ¡Ay, qué bonito! Oigan, pasemos al lado, a la sección de las bebidas y las comidas. Me pedí unos chiles en hogada porque son muy tradicionales acá también, además de que ya vamos a llegar a la época de la independencia de México. Por ahí ya viene cerquita, es que aquí se celebran muchas cosas. Y bueno, voy a empezar por este, que es el Cozol. Es una bebida prehispánica ancestral, así que saludcita. No tiene alcohol este. ¡Ay, qué bonito! Es una bebida a base de maíz, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, está rica, tiene textura. Por aquí tengo una michelada. ¡Diablos, señorita! Pero una michelada a lo mexicano, con salsa inglesa, esta cerveza Victoria, tiene chilito. Chilito, chil, chilito. Unos minutos más tarde. Piquín. Chilito, chilito. Vamos a probarla. Y vamos a terminar con esta otra bebida. Se llama Fox. Es una bebida a base de maíz. Esta es de mango. Y esta sí tiene alcohol, así que vamos a probarla. Está muy dulcecita, muy rica. Es un destilado de maíz, muy rico. Saludcita. Ya empezamos la tragadera. Digo yo, aquí son unas flautas de cochinita, pibil, por este lado. ¿Tú qué te pediste? Unas alitas, ¿no? Con papas y queso. Con papas y con jícama. ¡Oh! Eso me parece curioso, Carlos. A ver tú. Todo mojado. Pobrecito. ¿Esto qué es? Tacos. Tacos ahogados. ¿Ahogados en qué? Salsa. En salsa de cochinita. Y este es... Este es mi niño envuelto. Es mi niño envuelto. Este se llama niño envuelto. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Se llama niño envuelto, que es un tamal de cochinita pibil. Ah, bueno. Y a mí me están todavía preparando los chiles en hogada, pero quería contarles que vienen como en un paquete, ¿no? Uno puede pedirlo en paquete o puede pedir solamente los chiles en hogada. El hecho es que este paquete viene con un consomé, una sopita, más los chiles, una cerveza artesanal y un postre. Así que les quiero mostrar esta cerveza artesanal, que se llama Nextly, y es maíz negro y café. Es una cerveza de elaboración. Así que suena... Tiene 5.6 de alcohol. ¡Uh! Pinta bueno. ¡Me gusta! Está fuertecita, pero a mí me gusta. ¡Qué buena onda! ¡Saludcita! ¡Saludcita! ¡Muy rica! ¡Rica! ¡Muy rica! Empezamos con la degustación. Una sopita. Yo soy amante de la sopita y más cuando hay frito. Esta es una sopa de hongos. Así que véanla, contemplenla. Ustedes. Tiene ahí su limoncito al lado, así que yo muy obediente la voy a echar. El limoncito. ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! ¡Uh! ¡Rica agua! Y vamos a probarla. A ver, ¿cómo nos va el sazoncito? ¡Oh! Sí se siente el sazoncito fuerte. Está rico. Está rico. Me encanta. ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Sí pica un poquito! Esto verdecito, ¿qué será? ¿Todo son hongos? Son honguitos. ¿Todo son hongos? ¿No? ¡Mmm! ¡Mmm! Delicioso. Muy rica, muy rica. Muy reconfortante. Ya llegaron los chiles en hongada. Vean este plato tan bonito. Contarles una curiosidad que sabía yo desde antes de este plato. Y es que representa justamente los tres colores de la bandera mexicana. Por eso tenemos el verde, el blanco y el rojo. Es un plato muy típico, especialmente en épocas de la independencia de México. No estamos tan cercanos a esa fecha, pero igual se le hace tributo. Así que vamos a probarlo. Se ve que está deli. Vamos a partirlo justamente aquí en la mitad para ver el relleno. A ver, a ver. Esto se ve muy bueno. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Con la cremita. ¡Excitante! Una curiosidad. La primera vez que lo probé fue en la Ciudad de México y me lo dieron como plato frío. Sin embargo, acá estoy sintiendo que está tibiecito, entonces pues no sé. Espero que no esté tan picante como el de la otra vez, porque me dieron el chile cuaresmeño que no era. El chile con el que normalmente se prepara y me metí una picada brutal. Pero vamos a probar este a ver si muero o no muero en el intento. No pica. Y me gusta como la textura de los frutos secos de adentro. Está muy rico. Creo que tiene también como otras frutas, no solamente frutos secos, porque se le ven como pedacitos también de fruta, más la cremita. ¡Ay no! Manzana, nuez, la famosa granada, que es esta rojita de acá. Muéranse de la envidia, muéranse de la envidia. Pasamos al momento favorito y es el momento del postre. Este postre representa el mismo plato, pero en postre. Así que es helado en hogada, es una crema en forma de helado y tiene los mismos colores. ¡Ay, qué tierno! ¡Qué bonito! Vamos a probarlo, vamos a probarlo. ¡Ay! Sabe bien diferente a lo que he probado. Está muy rico, tiene textura, o sea, no es el helado tradicional de vainilla. Está muy rico. Además de los chiles en hogada, también podrán disfrutar de otros antojitos como los tlacoyos, los tamales, el mole poblano, las semitas y, por supuesto, los tacos árabes. Ya sabemos que la gastronomía mexicana es reconocida a nivel mundial y Cholula es el lugar perfecto para experimentarla en su máxima expresión. No se pueden perder la oportunidad de probar estos chiles en hogada, que son unos de los platillos tradicionales en los restaurantes mexicanos, típicos 100% mexicanos. En resumen, los chiles en hogada son un reflejo de la riqueza gastronómica y Cholula es el destino ideal para disfrutar de este delicioso platillo, explorar la historia, la cultura y la tradición de México. Mis queridos, como cada una de las actividades que he realizado en México, me la he disfrutado al máximo. Comí delicioso y ni se diga del buen servicio y la amabilidad de la gente. Espero que hayan disfrutado de este recorrido conmigo, que los haya antojado y, como siempre digo yo, que se hayan muerto de la envidia. Gracias por acompañarme en este recorrido, de verdad la pasé excelente. Dejen sus comentarios, como siempre los estaré leyendo y díganme cuál es ese otro platillo típico mexicano que sí o sí debo probar. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Gracias. Chao pues mijos. Nos fuimos.